Para encontrar el amor de la vida, tienes que nacer en la misma época, tienes que hablar el mismo idioma. Geográficamente tienen que estar en un sitio cercano, tienen que caerse bien, tienen que llegar a un encuentro mágico para que pueda surgir la chispa del amor. Tiene que haber un proyecto en común, ambas personas tienen que tener las mismas intenciones, tienen que pasar juntos todas las pruebas y obstáculos que la vida les pondrá. La persona que tienes a tu lado no necesariamente es el amor de tu vida, la persona que tienes a tu lado es la que te tocó entre el cúmulo de personas que conoces. El amor de la vida tiene que superar las pruebas del tiempo y las pruebas de los defectos, amar esos defectos. Encontrar el amor de la vida es un milagro.